Bueno, pues la actualidad local continúa en todos los municipios de la zona norte y en Alcobendas, por supuesto. El hecho de que estemos confinados en casa no significa que la actividad municipal esté parada, ni mucho menos. Todo lo contrario, al revés, a veces con más celeridad que en situaciones normales. Hablamos con el vicealcalde de Alcobendas, Mirángel Arranz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hay que celebrar, por un lado, que gran parte de las medidas propuestas en Alcobendas, un poco para paliar la crisis del coronavirus, han sido apoyadas por toda la corporación. Cuéntame un poco cuál es tu visión sobre este asunto. Bueno, en estos momentos creo que lo que nos piden, o entendemos desde el equipo de gobierno, que lo que nos piden nuestros vecinos es unidad. Es otra unidad de acción y unidad para poder llevar adelante las medidas que estamos proponiendo. Los paquetes de medidas que estamos proponiendo es tanto a nivel social, como a nivel económico, como a nivel de emergencia. Y es de agradecer, desde luego, que desde la oposición, tanto Vox como Partido Popular como Podemos, hemos tenido un absoluto apoyo desde el primer momento. Procuramos, y creo que estamos en esa línea de mantener informado a todo el equipo de la oposición puntualmente de las decisiones que vamos a tomar previamente. Y está siendo un éxito realmente, Ángel, esta forma de trabajar. Nos reunimos semanalmente, vía teleconferencia, videollamada, como estamos trabajando en estos momentos todo el equipo de gobierno, prácticamente todo el ayuntamiento. Y es de agradecer en estos momentos la lealtad y, sobre todo, más que la lealtad, Ángel, las aportaciones que están haciendo desde la oposición, aportaciones sensatas. Aportaciones todas ellas, enfocadas en lo que nos une, que no es otra cosa más que nuestros vecinos. Hay que también recordar, Miguel Ángel, que los servicios esenciales del ayuntamiento siguen funcionando al 100%, y entre ellos saltaba la noticia de la labor de la policía, que es muy importante en estos momentos, y la vigilancia que tiene a aquellos que todavía, algunos, siguen sin entender la importancia de estos momentos que estamos viviendo. Bueno, pues salía el número de procedimientos sancionadores y ese dato, ese mapa interactivo de los lugares donde se proceden a estas incoaciones, a estas multas, a estos avisos, y, sobre todo, el mapa de edad. Era un poco preocupante que había un dato que entre la gente joven de 20 a 24 años eran los más sancionados, tal vez los que más no se están dando cuenta, no digo todos, digo algunos, no todos los jóvenes son iguales, ¿no? Pero bueno, el mensaje un poco, Miguel Ángel, es que todo está funcionando, los servicios esenciales del ayuntamiento están funcionando al 100%. Sí, efectivamente. En primer lugar, tenemos que destacar desde el Ayuntamiento de Alcoventa que estamos muy, muy, muy satisfechos con la reacción de nuestros vecinos. Un altísimo porcentaje. Los vecinos están reaccionando, cumpliendo con la normativa, cumpliendo y apoyando y ayudando desde sus casas. Como ya sabes, Ángel, hay muchísimas iniciativas, tanto con el reparto de alimentos, como coser mascarillas, pasando con una atención telefónica a apoyo psicológico. Es decir, nuestros vecinos se están volcando. Efectivamente, quizás tenemos que hacer un poquito más de hincapié por parte de la policía en este colectivo, que comentabas que es un colectivo en Alcoventa absolutamente solidario. Aquí hay casos puntuales que hemos visto y se ha puesto de manifiesto en este estudio que hemos hecho, pero estoy seguro que desde la gran labor que está haciendo tanto Policía Local como Protección Civil como el resto del cuerpo, se ha puesto de seguridad del Estado. Porque tengo que recordar que estamos trabajando conjuntamente, Policía Local de Alcoventas, Policía Local de Sánchez, estamos en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional y estamos en coordinación también con el Ejército para que se cumpla este estado de alarma. Y resumiendo, Ángel, yo quiero felicitar, ya que aprovecho tu altavoz, quiero felicitar a nuestros vecinos porque, desde luego, como no podía ser de otra manera, y así sabíamos qué iba a ser, desde el Ayuntamiento está siendo ejemplar el comportamiento de nuestros vecinos a la hora de salir a comprar, volver rápidamente a casa, salir a pasear en cerro cerca de su comisilio de 10 minutos. Es decir, todo el mundo en general está cumpliendo las normas que se están marcando. Exactamente. Y para esa pequeñísima minoría que hay en todos los lugares, para ello está la policía. Y ya, para terminar, para despedirnos, anunciáis Reactiva Alcoventas, una nueva iniciativa, en este caso virtual, para prepararse para cuando empecemos a ver el sol, a salir de esta. Y cuéntanos un poco en qué consiste este Reactiva Alcoventas. Bueno, lo primero que quiero destacar, Ángel, es que vamos a salir todos juntos. Y tenemos que tener preparado ese día después, el día que ya empecemos a bancar de nuevo la maquinaria. Y desde Alcoventas, como bien has dicho, este equipo de gobierno no para. Seguimos trabajando vía telemática, vía telefónica, seguimos hablando con proveedores, seguimos hablando con nuestros vecinos y seguimos hablando con nuestros autónomos. Y, efectivamente, nos trasladan que lo están pasando mal, puesto que es un colectivo que se ve muy, muy, muy afectado por las circunstancias de esta situación de pandemia. Y, al igual que hemos ya puesto en marcha medidas conjuntas para todos vecinos, como sea el aplazamiento de los impuestos municipales o el no giro o no girar el recibo de las diferentes actividades municipales, ahora hemos puesto en marcha esta oficina, una oficina integral de atención al autónomo. Va principalmente enfocada a asesorar. Principalmente, en esta primera fase, lo que vamos a hacer es asesorar, es dar una información de dónde puede recabar subvenciones, dónde puede recabar información para tramitar esas subvenciones. Es decir, lo que queremos hacer es un seguimiento, queremos ir de la mano de nuestros autónomos y facilitarles ese regreso después de esta decisión, en definitiva, una de ellas más en el aspecto económico que estamos poniendo desde el Ayuntamiento de Alcobendas, que para nosotros es importante. Aunque ahora, Ángel, tengo que recordar que lo prioritario es acabar con la emergencia sanitaria y poner todos los recursos, y enfatizo todos los recursos del Ayuntamiento a disposición de la Autoridad Sanitaria para que esta epidemia acabe cuanto antes. Miguel Ángel Arranz, vicealcalde de Alcobendas, muchas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte. A vosotros y muchas gracias por la labor que estáis haciendo de difusión, Ángel. Muy bien, un abrazo, gracias.